Quiero contarles que anoche, viernes a las 12 de la noche, recibí una llamada por WhatsApp. Yo no reconocí la persona en ese momento, rechacé la llamada, puse el teléfono en modo avión, comencé a grabar los videos desde las 12 hasta las 3 de la madrugada, me acosté a las 3, me paré a las 6, después me llaman como a las 12 del día, que había una llave dañada, y después que veo el WhatsApp, veo que esa persona que me había llamado en la noche, me estaba llamando por el mismo problema del agua y que habían pasado mal, por mi culpa, y que entonces veo que él me llamó y que si yo hubiera contestado la llamada, hubiera ido y hubiera resuelto el problema del agua y no hubiera pasado tan gravedad. Y luego cuando estoy así sintiéndome mal de por qué no contesté, que todo lo que había pasado, me llegó un pensamiento a mi cabeza donde me dice, y si te hubiera pasado algo por el camino. Entonces ahí entendí que me querían ir a sacar de la casa, que fue bien que no hubiera contestado, que fue bien lo que pasó, alguien tuvo que pagar las consecuencias, por supuesto, pero que alguna energía me quería sacar de la casa. Es una llave que estaba bien, es nueva, se disparó hacia arriba y botó todo el agua, hizo una reguera fatal, entonces, y después se acomodó sola. Entonces lo que les quiero decir, que eso nunca había sucedido, y es extraño que yo estoy sintiéndome mal por no haber contestado esa llamada, y me llega ese pensamiento de que si te hubiera pasado algo por el camino. Entonces ahí entendí que me querían sacar de donde estaba para dirigirme a ella y me hubiera podido pasar algo. Entonces, más que tenerle miedo a Maduro, al presidente Maduro de que me haga la vida de cuadrito, más de tenerle miedo al Sevin que me siembre algo, le tengo miedo a esas energías, que siempre han estado ahí como intentando matarme desde niña. Entonces tal vez esa misma energía que me lanzó por las escaleras para abajo anoche quería un accidente, algo. Entonces, y no reconocí, o sea, la persona que me llamó la conozco, y cuando vi el nombre no lo reconocí, por alguna razón no lo reconocí yo, ¿quién es este? Y cuando veo, mira que te, no, quedé así, cuando estoy sintiéndome mal, me llega el pensamiento, y si te hubiera pasado algo anoche. Entonces entendí que me querían sacar de donde estaba para poderme pasar algo. Entonces, es mejor, yo le tengo miedo, voy a empezar a tenerle más cuidado a eso, a tener más cuidado que a otra posibilidad, a esas energías, a esas entidades, a eso que busca. Y sé que ahorita no me creerán, me parece loco, pero tengo a los vecinos de testigo. A las 12 de la noche me están llamando por el problema de allá. Y no contesté, y por alguna razón no contesté. Ellos pagaron las consecuencias, los platos rotos, sí, lo siento, pido disculpas. No fue mi intención, no fue que yo dejé la llave, no fue que dejé una llave abierta, no es que la llave estaba fallando, esa llave está nueva. Y sola, hizo una reguera cuando estaba en un área donde no tenía que haber hecho esa reguera, pero la niña dio para hacer una reguera fatal. Entonces, las cosas pasan por algo y yo tengo muchas cosas que contarles, muchas cosas que contarles. Vainas locas, sobrenaturales, vainas que... Pero eso es otro tema, no lo quiero tocar a tanto profundidad porque... Si no, como candidata presidencial, independiente de esas elecciones 2024, este 28 de julio, como la ingeniera civil de Navarro, no sé a dónde quedaría. Pero, le tengo más miedo a eso, tengo que tener más cuidado. Voy a tratar de no estar tanto en la calle y permanecer más quieta. Bueno, tener más cuidado, tener más cuidado y bueno, las cosas pasan por algo. Entonces, se les quiere, se les ama, besitos.